Silvia Navarro y Juan Soler en su regreso a las telenovelas, en compañía de un elenco estelar. No sabes cómo me avergüenzo de ti. Rocío Banquels, René Casados, Julieta Rosen, Jessica Koch. ¿No te das cuenta que todo lo que he hecho lo he hecho por tu amor? ¿De veras me amas tanto? Romita. Cuando me enamoro, de lunes a viernes, 10.10 de la mañana y 11.15 de la noche, solo por telenovelas. ¡Gracias!